Hermosa ciudad capital Tuve trabajos, muchos paseos y ni sustento Tu gente tiene tantos problemas que se ha hecho uraña Has crecido tanto que no se puede vivir en paz Allá te espero mamita linda para llevarte al río Tendrás mucho aire, un sol Mañana mismo tendré el saludo de mis paisanos Miraré el sol que ya ni me acuerdo como es Caminaré tranquilamente por sus callecitas Sin que me empujen y me apachurren y estén pitando En una banca del jardincito bajo un hogar Tranquilamente voy a fumarme mi cigarrillo Y mientras miro a lindas muchachas que dan la vuelta Un bolerito le saca brillo a mis guarachitos Y me voy mamita Allá los espero en mi pueblo Ahí también puedo ser rico Solo es cuestión de trabajar Boteado de mis familiares Y amigos Chau, chau, chau Chau, chau Chau Gracias por ver el video.